Bueno, acá escuchamos las palabras de doña María, pues ella nos comenta acá, verdad, de que ella es viuda. Hace unos meses, ya que en el mes de septiembre, falleció su esposo, dice. Entonces, ella no tiene cómo para salir adelante y pues la verdad es un poco difícil. Eso es la situación de ella. Muy buenas tardes, amigos. Bienvenidos a otro en vivo más de Jondos Podemos G.T. Hoy nos encontramos aquí en Piedras Blancas. Vamos a ver aquí, ya están las muchachas aquí platicando con la señora. Aquí están las sacualpeñas. Sacualpenses, hay tres, son tres gemelas. Estrellitas. Estrellitas, por eso están vestidas iguales. Bueno, saluditos para todos ustedes, los que ya están visualizándonos. Hoy nos encontramos acá en Piedras Blancas de Sacualpa. Vimos acá con la señora, doña María. Por primera vez. Por primera vez, pues venimos acá con ella. Y venimos, ahí dice que en un video anterior, pues le dimos una sorpresa aquí a Pedrito, verdad, que se llama Pedrito. Ya que, pues, le regalaron su tallera, su camisa. Y sus tenis. Su tallera y sus tenis y sus pantaloncitos. Ay, qué bonito. Así es como le quedó todo. Y pues también acá traemos algo acá para la señora María. Pero antes que nada, vamos a platicar un poco con ella, cómo es la situación de... Bueno, pues así es. Y aquí en Piedras Blancas es la primera vez que estamos aquí con doña María. Ya que nos enviaron directamente con ella, pues aquí estamos ahora. Nosotros lo buscamos y ya estamos aquí. Bueno, acá, como le digo a doña María, que ella nos platique un poco de la situación que está viviendo. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Bueno, acá escuchamos las palabras de doña María, pues ella nos comenta acá, verdad, de que ella es viuda. Hace unos meses, ya que en el mes de septiembre falleció su esposo, dice. Entonces, ella no tiene cómo para salir adelante. Y pues la verdad es un poco difícil. Eso es la situación de ella. Y doña María, suqui, anchita, que cosmi, kishchikundi, o la jichak, o chukot, o chakia. O chukot, o chakia. Sí, pues, bueno, acá también nos comenta, verdad, de que ella no está trabajando por ahora, porque todavía está pequeño su bebé, dice. Entonces, le cuesta llevarlo, porque acá, pues, hay trabajo en el campo, o de carriar leña, o quizás de tortear. Pero a veces con un hijito, pues, cuesta un poco, verdad, a veces no le dan trabajo a uno. Y eso es lo que ella nos comenta. Entonces, ¿dónde que va hoy? ¿Takikos, chiquitijo, chiqui, auchihue, o sumoich, que salen, pues, porque o chiquitijo? Apeno, ¿hash no? Apeno, ajen, y ves, tomo a huevo, chiquichichue. Pero, ¿sumo, que pi, tako, perifí? ¿Cómo era la igual a la, que chiquitijo? Ah, ¿cuál es igual a la, que chiquitijo? ¿15? ¿15? ¿15? ¿15? Oh, bueno, acá también nos comenta, la verdad, de que ella no trabaja, pero, gracias a Dios, que tiene un hijo, un varoncito, él es el que trabaja, y lo que gana es poquito, pero, con eso, ellos sobreviven. Entonces, ¿cuál es la situación, mira, la, lastimosamente, el muchacho de 15 años estaba estudiando, pero, al ver, pues, que falleció su papá, a ver que nadie por ellos, pues, se puso a trabajar, ¿verdad? No, no hay donde traer dinero, así que nadie te lo regala, pues, lo que hizo es, este, abandonó la escuela y se puso a trabajar para, aquí, darle de comer aquí a su mamá, a sus hermanitos, pues, esa es la situación, ¿verdad? Porque, es triste, ya que, él es un niño todavía, pero, no quedó de otra que trabajar, porque, no hay otra que hacer. ¿Y yo, eh, ¿no te pago igual? ¿Tú, yo? Sí. Entonces, él es el único, dicho. Bueno, tiene tres hijos, y, el más chiquitito es Pedro, dice que se llama Pedro. ¿Pedro a mí? Sí. No. No, pues, es que, pues. ¿Cómo te llamas? Te llamas No. Está asustado, Pedrito. Sí. Está asustado, y, mierda. Bueno, pues, entonces, esa es la situación, escuchamos aquí de Doña María, ¿verdad? Por eso nos mandaron aquí, porque nosotros nos dijeron, ¿verdad? Que trajéramos una ayuda directamente aquí, pues, por eso lo trajimos, ¿verdad? Pues, y ahora entendimos que ella es viuda, y, pues, está pasando un momento difícil, ya que su hijo de 15 años es el que está trabajando para sacarlos adelante, y, pues, esperemos, ¿verdad?, que lo que traemos les ayude, porque, ya que nos dijeron que eso es lo que trajéramos. Así es, bueno, acá agradecemos bastante a la familia García por ese buen corazón. Entonces, acá vamos a hacer entrega de los productos de consumo que traemos. Entonces, Doña María, bueno, se compró dos quintales de maíz y lo que es el cartón de huevos. Y acá vamos a sacar los productos que traemos. También acá traemos 10 quintales de panza. ¿Pedrito? ¿Quieres pa? Sí, lo quiere pedir. Nada, saludos, amigos, los que están, este, conectados aquí en Facebook. Dice Roberto González, bendiciones, yo lo venía, dice Roberto de González. Dime, gracias, Roberto. Saludos para Roberto. Bueno, pues, aquí traemos cereal, mira, el niñito Pedrito ya viviendo, ¿eh? Sí, acá traemos cereal. ¿Cuántos cereales? ¿Cuántos cereales? Ah, dice que sí, ya. ¿Cuántos cereales? ¿Cuántos cereales? ¿Cuántos cereales? Sí. Sí, ahorita. Ay, tan chulo. Bueno, sí, dijo, sí. Ay, sí, tenés tuyo, ¿viste? ¡Pap! 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 Cachi de León dice, saludos, buena transmisión, amigo, Dios lo bendiga, dice Cachi. Saludos, Cachi. Bueno, acabamos, estamos sacando las cositas, traemos de todo un poco. Siempre se trae, son productos que sí se consume diario, ¿verdad? Sí, así es. Yo, Jonathan Josué dice, bendiciones, que Dios los bendiga, dice Jonathan. Saludos, Jonathan. Gracias, Jonathan. Saludos para usted también. Una chulada. Aquí tenemos quijoles, avena, arroz, azúcar. Azúcar, leche. También este... Azúcar. ¿Cómo se? También productos de higiene. Un tapón, un papel, para lavar sus platos, para bañar. Y también dos bolsas de tején. Entonces, vamos a hacer bolsa de tején. Dice Lester Gómez, dice, hola, saludos, Dios lo bendiga. Dios bendiga a la familia, dice Lester. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¡Takunak, tan gokielak! ¡Mierke, Dios, que chuteu chicha! Amén. Dios cuidaron papi we. Entonces, en productos, pues, se gastó una cantidad de 800 quintales. Son dos quintales de maíz, aquí todos andan los dos quintales de maíz. Uno aquí, otro ya, y los productos también van a... Ajá, así es. Bueno, acá voy a hacer entrega lo efectivo, ya que, pues, esa familia mandó una gran cantidad. Entonces, acá voy a hacer entrega a Doña María. La cantidad de dos mil doscientos sesenta y cinco. ¿Takachinak, tuve, lo llamaría? Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce, quince, dieciséis, diecisiete, dieciocho, diecinueve, veinte, veintiuno, veintidós, mil doscientos, veinte, cuarenta, sesenta, cinco. Mil doscientos sesenta y cinco en guía efectivo y ochocientos en producto. En total de todos está dejando una cantidad de tres mil sesenta y cinco quintales. Y, bueno, pues, esta ayuda, pues, viene directamente para ella, ¿verdad? Nosotros es la primera vez que estamos aquí. Entonces, este, me imagino que ya saben la situación. Por eso es de que le mandaron esta ayuda directamente para ella. Entonces, para que... Muchísimas gracias, familia García, por apoyar aquí a doña María, ¿verdad? Así es. Por eso tiene unas palabras doña María, pero lo puede decir en las camas, ¿verdad? Ajá, sí. Y yo creo que mucho me decía, doña María, lo que aquí, na, ok, picu, y huanba, como que me he dicho que la familia, si es posible, si es que está aquí. Sí. Como que está aquí. Matiós, chaué, rosa. Matiós, chaué, 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 matiós, chaué, matiós, chaué, patnés, chaué, y huanba, 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 y huanba. Bueno, acá escuchamos a doña María, dice muchísimas gracias por este gran apoyo, que Dios te bendiga, y que Dios te cuide en tu trabajo, en dondequiera que estés. También nosotros como grupo agradecemos de todo corazón, familia García, gracias por ese buen corazón que tienen, por la confianza que nos tienen, ¿verdad? también por el apoyo hacia el canal mil bendiciones en la vida de ustedes sabemos que no es fácil ganar un quetzal así que todo esto lleva un gran sacrificio no es fácil ganar el dinero pero que dios les multiplique grandemente lo que ustedes están haciendo entonces bendiciones en su vida con su bella familia que dios les cuide siempre